¡Esto se fundirá! Sí, tíralo. ¡Sayonara! Y el chip. Se acabó. No. Aún hay otro chip. Y también debe ser destruido. Ten. Yo no puedo autoterminarme. Debes bajarme hasta la caldera. No. No. ¡No! Lo siento, John. Lo siento. No, todo irá bien. Quédate con nosotros. ¡Todo irá bien! Tengo que irme. No, no lo hagas, por favor. No te vayas. Debo marcharme, John. ¡No! ¡Espera, espera! ¡No tienes por qué hacerlo! Lo siento. No, no lo hagas. No te vayas. He de terminar aquí. Te ordeno que no te vayas. ¡Te ordeno que no te vayas! ¡Te lo ordeno! Ahora sé por qué lloráis. Pero es algo que yo nunca podré hacer. ¿Todo irá bien? ¿Cómo podría ser? Entonces, no es así. ... huotando Adiós. Adiós. Adiós.